El cártel de los Arellano Félix parecía sepultado con el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix y la última captura de su legado criminal, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero. Pero de sus cenizas y con la herencia criminal de los denominados Narco Juniors, este apellido ha tomado nuevamente relevancia. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de impacto mundo frente al mismo. Les dicen los Narco Juniors, jóvenes herederos de cuantiosas fortunas, haciendas y un legado criminal que dependiendo de su casta familiar llevan bajo sus apellidos la sangre, fuego y muerte de sus enemigos. De los Arellano Félix se dice que parecen más un recuerdo sangriento de Tijuana, pero su linaje continúa fuerte con los hijos de Benjamín Arellano Félix. Tras los crímenes de ese cártel y el rastro que dejó Benjamín con el matrimonio de Ruth Lisset Serrano Corona, presuntamente surgió el líder de la célula del nuevo cártel de los Arellano. Se denominan a sí mismos como los Benjamines o los pilotos. La misma familia, después de las primeras aprehensiones y después de los asesinatos de algunos de sus miembros, la misma familia se resquebrajó. O sea, unos miembros se enemistaron con otros, de tal suerte que no había una unidad así hegemónica que pudiera mantener el poderío de este grupo por mucho tiempo. Es por eso que también el mismo grupo disminuyó de poder. Así lo indica Juan Carlos Reina, periodista y autor del Extraditado y Confesión de un Sicario. Ahora, no me sorprendería, o sea, que entre sus miembros más jóvenes, pues sí haya esta incursión que menciona el semanario Z de algunos de sus miembros, pero vería muy difícil que fuera una incursión coordinada de toda la familia para poder reconstruir el poderío criminal que tenían en los noventas. El líder de la organización es Fabián Arellano Corona, alias El Piloto, que junto con su hermano Benjamín Francisco Arellano Serrano y su primo Javier Benjamín Briseño Arellano, que es hijo de Francisco Arellano Félix, son quienes han tomado el legado del CAF, de los cuales no se tiene rastro y son todo un misterio. Y a la fecha, estos grupos criminales, estas grandes estructuras, por la naturaleza de cómo en México se han ido dando las cosas en el crimen, pues fueron atomizándose, ¿verdad? O sea, como tal, estas superestructuras ya no existen más, o sea, lo que existen son células que operan en alianza unas con otras. Según el portal Z de Tijuana, los Benjamines oscilan entre las edades de 19 a 26 años y la Fiscalía General de la República, junto con la DEA, han unificado esfuerzos para descubrir sus rastros, tarea que se le han puesto muy difícil los nuevos Arellano Félix. En Baja California, investigadores del Estado habían ubicado al nombre Fabián como el apodado El Piloto, pero ahora investigan a los tres mencionados para determinar el nivel de participación de los mismos y la jerarquía en la familia y la organización criminal, pues El Piloto, han asegurado durante los últimos tres años, está ubicado como el líder moral y financiero del cartel Arellano Félix. Son bandas que difícilmente se pueden encasillar en una sola categoría, ¿verdad? Sí, entonces te digo, algo así como un legado, se me haría muy difícil por la naturaleza y la complejidad de cómo hoy es el crimen organizado. Los Benjamines aprendieron del pasado, de los errores que hicieron caer a sus progenitores, por lo que tratan de evitar esas fallas, desdibujan sus pisadas y no caen en la ostentación y prefieren el anonimato. Algunos de los denominados narco juniors, al tener tantas rentas, no pueden evitar exponer sus grandes fortunas. Autos de lujo, fiestas y mansiones, los Benjamines son la excepción. Los nuevos Arellano Félix buscan revivir esta estructura a su antigua gloria, dedicándose a las extorsiones, secuestros y rentas del trasiego de drogas por la frontera de Tijuana, copiando las estrategias del Chapo Guzmán con los denominados narcotúneles. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Los Benjamines podrán retornar la gloria al cártel de los Arellano Félix? ¿O es un grupo criminal que toma este nombre para inspirar terror en Tijuana? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.